¿Cuál es la posición más grande que tienes o que has tenido? ¿Qué he tenido? Yo cuando era niño era muy fan de Sheryl Holmes, porque me gustaba a mí, y era químico, entonces yo quería ser químico. Entonces para Reyes pedí un quimicefa, un quimicefa. Y efectivamente los Reyes me trajeron un Cheminova, que era el quimicefa marca blanca. ¿El hacendado? El hacendado totalmente. Yo todo flipado allí, que aquí puedo hacer pócimas. Yo todo flipado, todo flipado. Y bueno, yo tendría 12 años porque luego me enteré que había que estudiar una carrera de química y todo. A tomar por culo al altillo. ¿Tú, Bepe, cuál es la posición más, la propiedad que tienes o que has tenido? Es que yo creo que la base de mi felicidad es la falta de compromiso. Es decir, haberme decepcionado continuamente, con lo cual no tengo nada. O sea, no tengo casa, no tengo coche, no tengo plan de pensiones, no tengo sentido el ridículo, no tengo nada. Y según lo estoy diciéndome, ganas de llorar. Y no es posible nada que sea una cosa... Nos tienes a nosotros, Pepe, nos tienes a nosotros, por favor. Habla por ti, habla por ti, hija. Vale. A mí no, ¿eh? No globalices. Lo poco que he tenido... Lo poco que he tenido, lo he perdido. O sea, esto ha sido una constante también en mi vida, ir perdiendo cosas. Lo más preciado que tuve fue en el año 1982, el primer single de Gabinete Caligari y Parálisis Permanente, era un EP de cuatro canciones, incluía el Golpes de Gabinete y la Autosuficiencia de Parálisis. Solo se tiraron mil copias y yo tenía una. Hostia, pues a ver si te incumbe lo que voy a contar, porque, bueno... Lo tengo, tengo ese disco, lo tengo, eso sí, no pasa nada. Luego hubo otra tirada. La primera tirada de mil copias voló, voló prácticamente. Pero que yo era crítico de música, que me lo regalaban, coño. Bueno, no te enfades, Javi. Yo, un día, llegó un amigo a casa y se emocionó tanto con el disco que yo, en un acto que yo pretendía como de generosidad, se lo regalé. O sea, me hago Parálisis y Gabinete, te lo regalo. El otro día lo vi en Discogs, una web de discos de segunda mano. Este amigo lo ha puesto a 400 euros. Ni una caña. Delante de estas personas que están aquí, el próximo programa, te traigo yo mi disco para ti. No, no, si yo quiero la pasta. ¡Ah! 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 Y, escucha, tampoco hace falta que es esta gente. Dale 200 a él y 200 a mí y tan amigo los tres, tío. Yo decía un acto poético de darle el disco, pero ha visto lo visto. Yo me pido el boli de Franco. Vale. ¿Dónde estará ya? Pero si hiciste vudú, estará quemado. Voy a hacer un test rapidito y picadito para saber si estáis muy relacionados con la propiedad. Empezamos por ti, Nuria. ¿Asistes a las juntas de propietarios de tu comunidad, ya que tienes el piso en propiedad? No, tengo un trauma. Yo, en mi anterior propiedad, pasé un sofocón estupendo y no. Es ilegal. ¿Cómo no vas a acudir a una junta de vecinos? Es ilegal, por Dios. No acudo. ¿Cómo que no vas? Es ilegal. No he sido nunca a ninguna reunión de vecinos. No puedo. Es por prescripción médica. ¿Viste alguna vez? Qué buena excusa. Me la voy a usar yo esa. ¿Viste alguna vez? ¿No os gustan las reuniones de vecinos? ¿No os gustan? Yo, mira, con vosotros no sé qué. Me compré un piso y estuve evitando las reuniones de vecinos dos años. Digo, qué fino soy. Soy un ninja. Y un día ahí escondido un sábado, veía que estaban ahí. Y me llaman a la puerta. Estaba yo ahí. Hostia, no hagan nada. Y volvió a picar el vecino diciendo, si estás, que lo sé que estás. Salgo para afuera. Dime, no, ¿qué reunión? Digo, venga. Primera reunión que iba en dos años evitándolas. Salgo allí. Todo gente mayor. Y el que era el presidente que ese día dejaba el cargo. Y otra chica joven. No sé qué. Unas discusiones ahí. Yo diciendo, joder, vaya follón. Y de repente el chico joven que era el presidente me coge a mí y a la otra chica. Y dice, mira, los viejos no hacen nada más que dar por culo. Entonces, presentaros de presidente y vicepresidenta. Son curas, son curas, son curas. ¿Cómo? Nah, es igual. Sigue. Perdóname. Perdón. Pues nada, me dice, presentaros. Y yo miré a la otra tía. La otra tía, bueno, pues venga, nos presentamos. Y de repente salí yo. Primera reunión, vicepresidente de mi escalera. Ni votación ni hostias. Te pasa por salir de casa. Si siempre que sales de casa te pasa algo malo. O sea, hay que quedarse en casa. Javi, ¿has dicho alguna vez todo esto algún día será tuyo? Bueno, de hecho, mis hijos me lo dicen. Yo ya he contado varias veces que mis hijos los he pillado hablando de la herencia. Diciendo... Pues yo quiero quedarme con la casa. Yo quiero quedarme con el Landó. Yo quiero quedarme... O sea, sí, sí, sí. O sea, que continuamente. Mis hijos ya se han repartido la herencia. ¿Tienes un Landó? Tengo un Landó. Tengo un Landó. Me encanta. Bueno, luego lo contaré, si Dios quiere. Lo del Landó es maravilloso. ¿Qué es un Landó? Un Landó... Esos coches de caballos que van cerrados, como la de Sherlock Hall, que decía Iñaki. Esos son Landós. Tengo un Landó pequeño, pero... ¿Dónde tienes un Landó? En el que la... En el altillo. En el palacete. Claro. Pero quiero más el bolígrafo de Franco. Pepe, ¿te gustaría tener algún título nobiliario? O sea, tener como propiedad... Pues está disponible el Marqués de Sade, pues... Me lo pido. Iñaki, ¿has robado algo en tu vida? Sí. Un cómic de Spiderman. ¿Te pillaron? ¿Solo? No. Muy elaborado. Cogí así, lo puse así. Llevaba una carpeta yo y salía del colegio, lo puse así. Me hice así el loco, ti, 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 ti. Dije, hola, soy fan del Quimicefa. ¡Fuu! Para afuera. Perdón, lo robaste en el colegio. No, en el colegio no era una tienda que había enfrente. ¿De qué os gustaría ser propietarios? ¿Un castillo? ¿Un zoo? ¿Un parque privado de atracciones? No sé qué, Pepe. Me gustaría a Pepe. ¿Yo? Sí. Pepe eres tú, sí. Yo abundo en la idea de que tener propiedades implica mantenimiento. Sí. Y a mí me gusta evitar las responsabilidades incluso antes de adquirirlas. Pero, por decir cosas, me gustaría tener, poseer la magia de cerca. Joder. Bonito. Para que nadie la haga. Para que nadie vuelva a hacer ese truco barato. Que son todos baratos. Me gustaría, fíjate, poseer un país. Joder. Un país para poder instaurar la monarquía. Pero no la parlamentaria, la monarquía aleatoria. Es decir, cada primer día de mes, por sorteo, un rey o una reina nuevo. O sea, por sorteo entre todos los españoles. Me gusta. Mira, iba a decir mayores de edad. No. Niños también. Que nos íbamos a reír mucho. Cada uno de mes. Y se puede repetir. O sea, cada primero de mes, un rey o una reina distinto. Además, primero, la ilusión que nos haría a todo el país. Porque te puede tocar. Y segundo, la risa. La risa que vamos a pasar. Porque puede ser rey cualquiera. Puede ser un rey de Arabia Saudí. Una reina griega. Imagínate. O sea, la locura total. Que le toque a Froilán. Por favor. Tío, que se disparó en un pie. Y tú, Iñaki, ¿de qué te gustaría ser propietario? ¿Tener una propiedad? De un Alfa Nova, que era el de alfarería. Me encanta. Vale, pero ¿estamos hablando de algo material o de algo inmaterial? Yo tampoco sé de qué estamos hablando. O sea... En primer lugar, porque no he presto atención. Y también porque me suda la polla. Entonces... Puedes hablar de lo que quieras. Me gustaría poseer el... Por ejemplo, la máquina de Matrix esta que te enchufan en el cuello. Y de repente ¡pum! Ya sabes cualquier cosa. Por ejemplo, tú estás en el metro. Típico chaval que sube con el móvil sonando reggaetón. Taekwondo. ¡Bumba! ¡Hostia! ¡Reventado! ¡Reventado! Tú, Nuria, ¿de qué te gustaría tener una posesión? Pues me encantaría tener un caballo y un jardín para mi caballo. ¿Quieres un landó? No, no tengo un landó. Ni tengo un palacete. Ni tengo... Ni tengo un bolígrafo de Franco, tío. O sea, no tengo nada. Yo sí que soy una desgracia. Si te agobia la posesión, me puedes regalar tu casa, ¿eh? Tú no te... No, no. Yo cuando la tenga hablamos. ¿Sabes lo que te digo? Porque de momento es como una especie de... No sé, mi vida está llena de paradoja. Paradoja es tener un caballo y un jardín para tu caballo. O sea, tienes caballo o tienes jardín. Porque el caballo o se va a comer las plantas o se va a cagar en el jardín. O sea, hay que... Pero abona, abona el jardín también, de paso. Tú has conocido caballos muy poco tarde, ¿eh? Yo he conocido el caballo en los 80 y... Y abonar no abonaban. Y la mayoría se quedaban en los jardines. Es que al final está bien traído. Tengo que hacer una pregunta. ¿Os llegan los pies al suelo? Y no solo los pies. No, ¿verdad? A ti sí. Pensaba que era una pregunta trampa. Yo estoy muy inquieto. Es que necesito la máquina esa. ¡Pum! Pues sí, me llegan a los pies porque... No sé, algo ingenioso. Ya te canto reggaetón con el móvil. Necesito la máquina. Lo decía mucho Stephen Hawking. Por favor. ¿Cómo lo clava? Es que además lo invita muy bien, Javi. Yo quisiera tener mi mayor posesión... Me vas a preguntar eso, ¿no? Por lo mismo que los demás, ¿o no? Es que no has abierto la boca y me he adelantado mejor. No, no. Me gusta tener una casa, un casoplón interior. Me da igual. Pero que tuviera entrada de carruajes. Esas casas señoriales que tienen dos pilares ahí. Y esto a lo mejor todo está asfaltado, pero luego está como empedrado, como pavés. Es... El Landó. Cojo en mi Landó. Eso me encantaría. Eso me encantaría. Bueno, he dicho otra cosa. Que la historia que he contado del Bolívar fue mentira. Quiero decir, que me da un poco de vergüenza. Qué cabrón. A ver, lo he dejado ahí. No, es que no puedo irme a la cama con la mentira. Es que no fue así. O sea, yo no me burlé de Franco. Llegué allí y Franco me hizo así en la cabeza. Me hizo así. Me regaló un Bolívar fue a cada uno. O sea que... Pues te hizo así y ya no ha crecido la hierba. Ya, ya. Ya, ya, ya... Ya... Ya, 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 ya. Ya... Ya. Ya.